de la televisión mexicana, que sí, está enamorando a todos. Y ya lo platicamos, Jimena, los nervios están a flor de piel porque esta mañana tenemos un reto complicado. Muy complicado. Porque es de actuación. Y no solamente eso, hay dos nuevas eliminaciones. Así es, pero antes, George, ¿qué te parece si vamos a recordar un poco de lo que sucedió la semana pasada en Mis Alegrías? Vamos a verlo. Este es el reality más tierno de la televisión y en medio de mucho talento y entusiasmo llegamos a la semana número 4 con 8 de nuestras niñas. El reto de baile la semana pasada resultó ser toda una experiencia. Cada una puso su mayor esfuerzo y lo mejor es que a pesar de los nervios salieron adelante. Fuego del amor, fuego del amor. Te voy a dar casi una... Si no es que la calificación perfecta, ¿por qué no? Y vos, Montero y Lucerena González. ¡Claro que sí! ¡Felicidades! Ven, 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 te quiero enseñar. Se nota que te estabas divirtiendo, así que yo te voy a dar... Cristal y de Yvon Montero ahora. La parte más complicada de este juego, sin duda, son las nominaciones. En esta ocasión, cuatro de nuestras pequeñas no lograron conseguir las estrellas suficientes. Da un paso al frente. Majo. Ok, ok, aplauso, aplauso. ¡No, no llores, Majo! No llores, no llores, Majo. Elisa. Elisa. Un paso al frente. Un paso al frente, Elisa. Anabel. Aplauso, aplauso. Isabela. 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 Pero este día es una nueva historia. El reto de actuación puso a todas, a las ocho pequeñas, felices y muy comprometidas con su preparación. Aquí entre nos, están listas para dejarlo todo en el escenario. Familia, es momento de volver a jugar Miss Alegría. Niñas, recuerden hacerlo siempre con la mejor de sus sonrisas. ¡Una, dos, tres! ¡Miss Alegría! Y para calificar a cada una de las participantes, recibimos a nuestro experimentado jurado, integrado por Luzelena González, Cristal Silva, y nos honra con su presencia, una actriz, cantante, guionista, productora y empresaria teatral, ¡Lupita Sandoval! Gracias. Bienvenida. Gracias, Lupita, por estar con nosotros. Hay que recordar lo siguiente. Nuestro jurado puede dar una, dos o hasta tres estrellas a cada niña, de manera individual. Así que el máximo de estrellas obtenidas será de nueve y el mínimo de tres. Con la diferencia de que, en esta ocasión, los votos de nuestra invitada, de Lupita Sandoval, se llevarán a cabo de forma secreta. Para representar a sus personajes, las niñas contarán con el apoyo de seis grandes actores. María Rebeca, Verónica Macías, Ariel López Padilla, Marcos Valdés, Patricio Borghetti y Mauricio Barcelata, quienes se convertirán en los padres de las participantes para ayudarlas a completar sus escenas. Recuerden que esta es la última oportunidad para apoyar a algunas de las cuatro pequeñas nominadas. Ahí lo tienen en pantalla. Va a aparecer el código QR para salvar. Ya lo saben. A Anabel, a Elisa, a Isabela o a Majo. La votación cerrará al término de la escena de nuestra cuarta nominada y a partir de ahí tendremos la posibilidad de conocer quiénes serán las eliminadas de esta semana. ¡Ay, qué nervios! Pero antes de comenzar con las presentaciones, tenemos un mensaje muy importante para las niñas de parte de Arturo López Gavito y Lola Cortés. Hola a todas mis niñas de Miss Alegría. ¿Cómo les va? Yo soy Lola Cortés y me enteré que este lunes tienen la prueba de actuación. Déjenme darles un pequeño consejo. Cuando estés actuando, diviértete, disfrútalo, créete el personaje, mira los ojos a tu compañero, no estés papaloteando por otros lugares y relájate. Entre más relajado llegues a tu escena, mejor te va a salir. Disfrútalo mucho. Pequeñitas, ¿cómo están? Estoy al tanto de que están trabajando muy duro, las veo muy concentradas y haciendo un trabajo increíble. Estoy seguro que en esta próxima prueba de actuación les va a ir increíble. Les mando mucho amor, les mando mi mejor vibra y a seguir triunfando porque ustedes van a ser nuestras estrellas del mañana. Con todo, con toda la energía y con todo el amor. Oye, nuestros compañeros de la academia también tienen corazón, ¿eh? no solamente son rudos. Sergio, son niñas. No importa, pero bueno, bueno, vamos a iniciar. Nuestra primera nominada es Isabela, que nos presenta junto con Ariel López Padilla y María Rebeca una complicada escena llamada Mamá, Papá, tengo algo que confesarles. Hola, mi amor. Ay, princesa, mi amor, ven a darme un beso. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Mami, papi, tengo algo que confesarles. Isabela, Guadalupe, Rosario, Martínez y López Padilla. ¿Qué quieres decir con eso? Déjala hablar, por favor, mi amor, déjala hablar. Se van a enojar, me habían dicho que no lo hiciera y lo hice. No me espantes, Isabela Guadalupe del Rosario Martínez y López Padilla. ¿Qué hiciste? Reprobaste matemáticas, ¿verdad, mi amor? No, hombre, ya quisieras, fue algo muchísimo peor. ¿Tomaste el auto sin permiso, acaso? Ay, papá, ni alcanzo el volante, pero fue algo muchísimo peor. Igual hice algo en Hechos Noches con Javier a la Torre de lo mal que hice. ¡Oh, santo Dios, ni no de atocha, por Dios, ¿qué hiciste, niña, Isabel? Ay, Ariel, yo vi una película donde un criminal se hacía pasar por una niña y le habla a la policía. No, no, no. Isabela, lo que hayas hecho, nosotros te apoyan del amor. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste, mi amor? Confiesa a Isabela Guadalupe del Rosario Martínez y López Padilla, confiesa. Sí, date prisa porque tenemos que desayunar y nos tenemos que ir pronto, entonces, a ver, un poco de cereal, ¿te quieres un poco de cereal? ¡No, la caja no! ¿Qué? La caja del cereal, no. ¡Me acaba el cereal! ¡No! ¡El cereal! ¡El cereal! ¡No! ¡Isabela! ¡Se lo ha acabado! ¡Ja, ja, ja! La verdad, sí era un dramonononón. Y acá está, Isabela, ¿cómo estás? ¡Bien! María Rebeca de este lado, también Ariel López Padilla, gracias por estar aquí con nosotros y apoyar a Isabela, pero bueno, vamos a conocer la opinión de Luz Elena González. Isabela, yo te vi muy concentrada, vi que estabas totalmente metida en tu papel y de verdad, sí creo que fue un tragedionón. Cuando eso pasa en la casa, su casa, bueno, hasta las lágrimas salen, así que yo te voy a dar un tres. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida tres estrellosas! Bueno, ahora vamos a conocer la calificación de cristal, de cristal. ¡Ay, qué difícil! Dos estrellas. Ahí está, dos estrellas. Lupita nos va a hablar un poquito más adelante y tu calificación es secreta, pero en general ¿cómo lo viste? ¡Ay, muy bonito, muy sentido! ¿Sí? Es muy importante el aprenderte los textos para que en el momento en el que tienes el pie, se llame el pie, cuando tienes que responder a lo que están hablando los demás y estuvo muy bien, muy bien. Bueno, conoceremos más adelante su calificación secreta, no la muestres, querida Lupita. Felicidades, Isabela, Ariel, María Rebeca, gracias por estar aquí, Jimena. Ahora llegan al escenario Elisa y Mauricio Barcelata con Papá, todo va a estar bien. Muy bien. Muy bien. No, no. Puede ser, de verdad que no puede ser que mi trabajo en este lugar no hay nada. Papá, ¿por qué sos triste? Hola, mi amor. Este... No, la verdad es que no, no estoy triste. ¿Y por qué me mientes, pa? No, mi amor. No te estoy mintiendo. La verdad es que tú y yo, ¿te acuerdas una vez quedamos en que... en que no nos íbamos a mentir? ¿Te acuerdas? Quedamos y hicimos un pacto de no mentiras, ¿verdad? Por eso y seas enfermito. Eh, sí, enfermito, digamos que... digamos que me duele un poquito el corazón. ¿Te la patearon? No, mi amor. No, no me lo patearon. Tú sabes que no hay que pelear con nadie, ¿verdad? Digamos que... te voy a decir la verdad. Perdí mi trabajo. ¿Dónde está para ir a contar algo? No, mi amor. No. Eh, lo que quiero decir es que... que ya no puedo regresar al trabajo en donde yo estaba y ahora tengo que encontrar otro para buscar más dinero para nosotros. Papá. Dime, mi amor. Papá. Sí. No llores, papá. Sabes que los superhéroes tienen fuerza y tú eres mi superhéroe. ¡Bravo! ¡Qué bravo! ¡Bravo! Elisa, vete para acá. Ay, yo también te quiero dar un abrazo. Me dio mucho sentimiento. Bien, Mauricio Barcelata. Lupita, ¿qué nos puedes comentar de esta escena magnífica? Ay, bueno, es muy conmovedor ver cómo el jugar, porque esto es un juego, lo tienes que tomar en serio y aparte, ¿sabes qué, Elisa? Esto es un camino para que te des cuenta que la vida es así. Es un juego, pero siempre un juego muy en serio. Y este día yo he visto que tu trabajo lo estás tomando muy en serio y te felicito. Este es mi voto. Es secreta. Es secreta. Cristal, Luzo Lennon. ¡Bien bravo! ¡Qué bonito! Y ahora vamos con Serge. Ah, esto está muy complicado, pero bueno, ahora es momento que Anabel llegue al escenario para recordarnos una situación que sí, muchos hemos vivido. Papá, se me olvidó la cartulina. Domingo y trabajando, cualquier semejanza con la vida real. Hola, mi amor. Mi amor. Hola, papito. Ya llegué. ¿Tu mamá? Mamá se está bañando, papá. Me voy a tirar un ratito en el sillón. Estoy muerto. Me voy a tirar un ratito en el sillón. Estoy muerta. Sí, mi amor. Sí. Ay, hiciste la tarea, ¿verdad? Hiciste la tarea, ¿verdad? ¡Ah! La tarea. Se me olvidó la cartulina. ¿Qué dijiste, mi amor? No te escuché. ¿Cómo le digo? 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 Ay. Ay, ¿ya puedo? ¿Ya puedo? Papi, papá, tengo algo que decirte. Papá, papá. Papá. Ay, mi amor, ¿qué pasó? Es que me dejaron comprar una cartulina para mañana. Para mañana, qué padre, mi amor, suerte. Pero se me olvidó la cartulina. Ok, mucha suerte con eso. Y si no la llevo, me van a reprobar. ¿Qué? ¿Me van a reprobar? No. Vamos, vamos, antes de que mamá salga de bañarse. Vamos. ¿Quién dice no, señor? Ay, ¿qué va a salir? ¡Cumbre! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Oye, a la vez me acabas... ¡Bravo, una vez! Muy bien hecho. Y además me acabas de recordar lo que me pasó la semana anterior, igual, foto. Sí, sentí el calofrío, ¿verdad? Fue vivencial lo nuestro. Es la cartulina. Bueno, ¿estás lista para escuchar el opinión de Cristal? Sí. Vamos, Cris. Anabel, me pongo de pie. O sea, madera de actriz. Estoy impresionada con tu trabajo, el manejo de cámaras. Cada que tenías que dar una intención, lo hacías muy natural. Pato, bueno, que te digo, tenías un gran apoyo y jugaste con él, tu voz. Es impresionante realmente cómo lo haces. Tu futuro está en la actuación, lo acabo de ver. Por eso te voy a dar tres estrellitas. ¡Bravo! ¡Bravo, Anabel! Luz, tu calificación. Híjole, un tres, que bárbara. Gracias. Lupita Sandoval, la calificación secreta. Acá está mi calificación secreta. ¡Ey! Gracias. ¿Descontenta? Sí. ¿Cómo lo hizo, Pato? Lo hizo muy bien. ¿Qué es eso? Por lo menos no le estropeé. Muy bien. Muy bien. ¡Gibera! Es momento de que veamos a la última de nuestras nominadas. Recuerden que al término de su participación, las votaciones quedaran oficialmente cerradas. Recibimos en el escenario a Majo junto a Ariel López Padilla para interpretar Papá, quiero un hermanito. Papi, papi. Necesito ver muy seriamente contigo. Ah, caray. ¿Todo bien, Majo? ¿Qué pasó? Lo estuve pensando y es un gran sueño que yo siempre quise. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es ese sueño? Cuéntame. Quiero... Mi gran sueño es que no hay un hermanito. Porfis. ¿Hermanito o hermanita? Hermanito. ¿Cómo? Así vas a tener una pieza y un píncipe. Mira, hagamos algo. Escríbele una cartita a los reyes magos. Papá, los reyes magos no que hay hermanitos, que hay juguetes. Pero tú tampoco te has portado muy bien en la escuela. Llevas tres reprobadas. Pero te propongo algo. Saca diez en todo y te damos un hermanito. Papá. Bueno, no me gorje tanto, papá. Pero, perrito, porfis, porfis. Sí, sí, te lo pido. ¡Bravo! Pues yo por lo pronto aquí ya tengo un bebito. Por lo pronto, no un perrito, pero un bebito. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Bien. Bien, te veía súper bien. ¿Estás lista para escuchar la opinión de Luz? Ay, Dios. Mi majo preciosa, yo te voy a poner estas tres estrellas porque, ¿sabes qué? Con tu sketch me acabas de dar un tip para decirle a mis hijos cuando pidan cosas así. ¡Puro 10! Muy bonito. Ay, mi vida, qué bárbara. ¡Tres! ¡Tres también! ¡Ay, Dios mío! Lupita, con el voto secreto. Mi voto secreto. Me encantaste. Muy bien, muy bien hecho. Va a estar muy difícil, va a estar complicado. Serge, vamos contigo. Sí, mírame. Muy complicado, querida Jimena, 11 con 16. Vente de este lado porque no me vas a dejar solo con esta responsabilidad. Pasen de este lado, chicas. Un pasito al frente a las tres, por favor. Ahorita viene la cuarta. Aquí estamos. Listos ya con Majo. Ya vimos las nominadas en acción. Lo hicieron muy bien. Muy bien, me encantó. Es momento de realizar, se está haciendo el conteo de las votaciones para saber quiénes tendrán que desperdirse del reality más tierno de la televisión. Vamos a pedir, por favor, a producción que nos haga llegar el sobre para conocer a las eliminadas. Ahí las tienen en pantalla. en este momento va a entrar el sobre. Muchas gracias. Gracias. Yo no quiero abrir. Zafo. Bueno, insisto, como lo platicamos la semana anterior, esto es un juego, sé que ustedes lo han hecho muy bien. ya de cuentas se entregaron, pero hay que seguir con este juego. Así es este juego, exacto. Voy a abrir el sobre en este momento. Si escuchan su nombre, tendrán que dar un pasito al frente. La primera eliminada es... Isabela. ¡Bravo! ¡Bravo, Isabela! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Isabela! ¡Te viste increíble! Si quieres, ponte de este lado, Isa, aquí con nosotros. y la segunda eliminada, un paso al frente, Elisa. ¡Bravo! ¡Elisa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué felicidad! ¡Qué antiguo! Un abrazo a todas. Lo hicieron increíble. Muchas felicidades a todas. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno. No se van con las manos vacías. Aquí tienen sus regalos. Pero no solamente eso. Se llevan con una gran experiencia de haberlo intentado. Pero esto apenas es el primer paso de los muchos que van a dar. Así es. No se ven por vencidas. Lo hicieron increíble. Sigan siempre. Y ustedes son unas campeonas todas. Oye, y también me están diciendo lo siguiente, que no solamente se llevan esto. También tienen un pase para ir a ver la obra vaselina acompañadas de mamá o papá. ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, pero hay que seguir con esto porque en instantes cuatro niñas más nos deslumbrarán con su talento. Ya vieron una probadita. Recuerden que este día también habrá dos o más nominadas. Quédense con nosotros porque ya estamos aquí en... ¡Mis Alegría! Ya estamos de regreso en el reality más tierno de la televisión ¡Mis Alegría! Anabel y Majo libraron la eliminación pero otra vez pueden estar nominadas porque recordemos que aún faltan cuatro presentaciones y una nueva nominación. Además, tenemos calificación secreta y todos no sabemos bien cómo van. No sabemos qué está pasando. Pero antes, Itatí Cantoral le manda un mensaje a todas las participantes de Miss Alegría. Ponle play. Para Miss Alegría esto es Itatí Cantoral. Te deseo que le sigas echando ganas, que nadie apague tus sueños, que tú puedes, que confíes en tu corazón y siempre en ti misma y cuando no puedas vuelvas a confiar una y otra vez. Muy bien, ha llegado el turno de Alondra que se presenta junto a Marcos Valdés y Verónica Macías para interpretar la escena. hay un monstruo debajo de mi cama. ¡Mamá! ¡Mamá! Mi amor, mi amor, nena, ¿qué te pasa? Hay un monstruo debajo de la cama de esos que asustan. Pues sí, todos los monstruos asustan. No, pero los monstruos no existen. Es más, me voy a asomar para demostrarte que no hay nada. ¡No, no, mamita, te va a comer! Deja asomarme. ¿Verdad que sí? Que hay una cosa, que hay una cosa. ¿Verdad que sí? Sí, hay una cosa allá abajo. ¡Ah! Y tiene unos... ¡Ay, ¿por qué tanto escándalo y que no dejan dormir? ¡Qué bárbaro! ¿Rapi? ¿Sí? Sí. Mi amor, pero mira el monstruo, qué feo. Pensamos que eras un monstruo por los pelotes horribles y las secotototototas. ¡Sí! ¡Ay! Este monstruote con las secotototas horrible te iba a llevar a ver a Karol G. Ahora ya no te voy a llevar. Pero yo hablaba de otro monstruo más feo. ¡Está bien guapote, papi! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Entonces sí te llevas! ¡Bravo! Vamos corriendo para acá. ¡Bravo! Alondra, vente para acá. ¡Ah! Mis chanquitas. Vénganse, vénganse para acá. Tú acá, tú acá. ¡Ah, otra! ¡Vente, preciosa! ¡Vente, mi amor! Yo también estuve buscando el monstruo bien feo y no lo encontré, ¿eh? ¿Estamos listas para escuchar la opinión de Lupita? A ver, Alondra, súper padre, de verdad, de verdad, creo que estuviste respondiendo y estudiaste. Pero hay una cosita que yo sí te pediría. Cada vez que vaya uno a responder o vaya a actuar, se tiene que ver natural. Y ahí se vio demasiado actuado. Una cosa es actuar porque las cosas no son ciertas, pero otra es cuando te pasas y dices, ay, es que no está muy natural. Si te hacen así, tienes que hacer al momento. No decir, te hacen así que dices, ay, ¿sí me entiendes? Entonces, cuidado con eso. Te ayudaron tus compañeros, pero no hay que pasarse. Muy bien, pero hay que bajarle un poquitito, un poquitito. Hay que irse más natural. ¿De acuerdo? Vamos con la calificación secreta. Y Luzelena y Cristal. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo, Luzia! Ahora, vamos con Sergio. Gracias, Ximena. Naima está lista para asombrarnos con su actuación. Y en esta ocasión la acompaña María Rebeca para robarnos el corazón con... Mamá, conocí a mi primer amor. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Naima, ¿me puedes explicar qué es esto? ¿Un sobre? Sí, es un sobre. Pero, ¿qué hay dentro del sobre? Pues, me imagino que un papel. Sí, bueno, sí, sí, hay un papel, Naima, pero ese papel es una carta, Naima, es una carta y es una carta de amor. ¡Ah, sí, ya me acordé! Y según tú, ¿a quién pertenece esta carta de amor? Porque a mí no me engañas. Naima, es una carta de amor. Ah, pues a su dueña. ¿Ah, sí? ¿Y quién es su dueña, Naima? Creo, 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 no me hagas tanto caso, pero creo que es de la amiga de una amiga. No, basta, Naima, basta. Esta carta de amor está dirigida a ti, mira, y la firma un tal Gustavito. no te pongas en medio de Gustavita y yo. Naima, no, no, mi amor, no, no, no me interpongo, pero, pero es que estás muy chiquita para el amor, mi amor, este amor es imposible. Tú me dijiste que para el amor no hay edades, a ti te gusta chayán y ni lo conoces y te lleva como 30 años. Sí, me lleva como 30 años. ¡Bravo! Muy bien, Naima, María Rebeca, vengan de este lado, por favor, para escuchar la opinión y ver sus calificaciones. Naima, ¿cómo te fue? Muy bien. Oye, a ver, ¿y tienes novio? No. ¡Fiu! Eso no fue más el marco. Eso. Bueno, vamos a escuchar la opinión de Cristal Silva. María Rebeca, gracias por ser parte de la escena y Naima. ¿Sabes qué? Mira, a mí me hubiera gustado que no hubiera tantos segundos de tiempo muerto, es decir, que no contestabas en el momento en el que María Rebeca te estaba dando una respuesta, te esperabas como unos tres segunditos, incluso hasta los conté y necesitaba un poquito más de conexión y también tus expresiones me hacían falta, era cuando ¡Ay! La carta, más, más de tu carita, porque la cámara te estaba enfocando, eso me hubiera encantado, pero de ahí en fuera hiciste un gran esfuerzo, no se te olvidó el guión, que eso es muy importante y por esa razón te voy a dar dos estrellitas. Dos estrellas. Lucena González, su calificación, por favor. Tres, muy bien, y calificación secreta, maestra Luquita Sandoval. ¡Ay, la tienes! ¡Me gustaste! ¡Eso! A mí también. Eso tú sonríe, eso. No está fácil enfrentar ese tema, Cristal, por favor. Y menos yo. Eso, bueno, muy bien. Jimena. Recibimos con aplausos a nuestra querida Brisa, acompañada por Marcos Valdés con la escena Papá, quiero ser futbolista. Mi amor, te traigo una sorpresa, ¿qué es, papá? ¿Qué es? A ver, ¿qué te parece si escoges la mano? Escoge la mano, escógela, escógela, escógela. La izquierda. ¿Segura? Sí, papá, ándale ya. ¿Estás segura? Sí, papá. ¡A casa! ¡Tu curso de valet! Pues, qué sorpresota, papá, gracias. Pero eso no es todo, mi amor, te tengo otra sorpresa. ¿Hay más? Sí, mi vida, sí. Mira, mi amor, te compré tu tutú y tus zapatillas, mi vida. Pero... ¿Qué pasa, mi amor? ¿Acaso no te gustó? Es que papá no quiere estudiar valet. Lo que yo quiero es ser futbolista. ¿En serio? ¡Qué emoción! Mi amor, yo amo el fútbol. Te voy a apoyar en todo lo que quieras. Sí, pero futbolista de las chivas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ser futbolista de las chivas? Sí. Dime que no. Sí. Dime que no. No. Me voy. Chivas, chivas. No. Chivas, chivas. No. Bravo. Vete, Brisa, vete para acá. ¿Y realmente te gusta el fútbol? Sí. Bien. Estamos listos para escuchar la opinión de Luzalena González. A mí me encantó la actuación. Me pareció increíble. Tuve un flashback idéntico a mi hija. El mismo. Pero a mí sí me dio gusto que le fueran las chivas. Digo, perdón, pero yo creo que lo hiciste increíble. Mi vida, la mía también votó el valet y dijo, quiero ser futbolista y te voy a dar tres que lo hiciste increíble. ¡Bravo! ¿Qué tal, Silván? Mi amor, me hiciste espectacular. Tres también para ti. Gracias. Y el voto secreto de Lupita Sandoval. Ay, no lo sé, no lo sé. No lo sabemos, no lo vamos a saber todavía. Y ahora vámonos con Sergio. Gracias, Jimena. Llega el turno de conocer la escena que ha preparado nuestra última participante, pero igual de importante que todas. Natalia, que junto a Verónica Macías representa ni bistec tiene mamá. ¡Ay, mi amor! Vamos a comer. ¿Tienes hambre, mi cielo? Mucha, muero de hambre. Mira, mi amor, qué rica carnita. ¿Qué come, mi cielo? ¡Mami! ¿Es verdad que las bistecas vienen ni las vaquitas? Sí, mi amor, ¿por? Porque cuando vimos a la granja habían vaquitas bebés. Entonces, ¿viviste? ¿Tiene familia? Ay, mi amor, qué cosas piensas. Por favor, cómete tu carnita si no se te va a enfriar. ¡Cómete! ¡No, no quiero! Siento feo por las vaquitas. Seguro tiene nombre. A lo mejor se llama... ¡Lupita! Ah, mi amor, no, mira, cómete tu carne, por favor, que se va a enfriar. Además, déjame decirte que los humanos comemos carnita para estar sanos y fuertes. Lupita tenía mamá y hermanitos. A ver, Nati, nena, nena, tranquila, tranquila. Mira, si no te comes a Lupita, digo, a tu bistec, pues, ¿qué te voy a dar de comer? Pizza de pepperoni. Ah, ¿sí? Pues, ¿tú sabías que el pepperoni también es carnita y también tenía mamá? ¿En serio? Ajá. Pobre pepperoni. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Grada actuación! ¡Vete a este lado, querida Vero! Y también Natalia, porque vamos a escuchar la opinión, en este caso, de Lupita Sándor. Maestra. Bueno, tengo una duda, no sé si darme por aludida por lo de Lupita. ¡Ja, ja, ja! Entre la vaca y la carne, y no lo sé. ¡Ay, no! Agradezco mucho el que me hayan tomado en cuenta. Pero, muy bien, muy bien, de verdad, lo único que nada más es tomar en cuenta, mi amor, los tonos de voz, el volumen. cuando uno está platicando, cuando está hablando, acuérdate de cómo hablas con tu mamá en la vida real. Porque hay veces que puedo decirte, ¡Hola! ¡Ya llegué! Y yo no llego así a mi casa, digo, ¡Hola, ma, ya llegué! ¿Sí me entienden la diferencia? Es lo único que yo pediría. Un poquito cuidar el tono de voz, más natural, pero sensacional. Me gustó mucho, felicidades. ¡Bien, mi amor! ¡Bien! ¡Bien hecho! Calificación secreta de Lupita Sandoval. ¡Muy bien! Y al mismo tiempo, las calificaciones de Cristal y de Luz Helena. ¡Ahí está! Una gran actuación. ¡Bien! ¡Buen resultado! Gracias, querida. Muchas gracias. ¿Gimena? ¡Bien! Queremos, obviamente, agradecer a las personalidades que ayudaron a las participantes con sus actuaciones. Les damos un fuerte aplauso a Raúl Rebeca, a Marcos García, a Marco Valdés y a Ariel López Padilla y les hacemos un reconocimiento con mucho cariño. ¡Ay, salve! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su talento y también por esas pequeñitas. ¡No, muchas gracias! Y bueno, ahora, es momento de conocer la tarea de la siguiente semana. Jimena. Vamos a ver. Así que, échale, por favor, porque... ¡Ahí lo tienen! ¡Peinados por el planeta! ¡Bien! En esta nueva tarea, las niñas deberán crear un diseño en sus peinados con elementos que hagan referencia al cuidado de nuestro planeta. Obviamente, nuestros especialistas en estilismo les van a ayudar, pero mucho ojo porque ellas deberán de explicarnos toda su propuesta. Ahí está. Así que, peinados por el planeta, a ver cómo nos va. También vamos a ver qué temática relacionada con el cuidado del planeta es asignada a cada una de nuestras participantes. Así que, por favor, pasen de este lado, chicas. Me voy a mover de aquel lado para ayudarles. de este lado. Sí. Acá de este lado. Vente para acá. Aquí estamos. Sí que puede... Aquí entra prácticamente la suerte. Sí, entonces, por favor, cuando yo les diga, escojan, hay un papelito que va a tener un número y entonces sabremos cómo se complementa esta nueva tarea. Ok. Muy bien. ¿Quieres iniciar tú? ¿Quieres? Sí. Así en orden. Cuatro. 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 Ahí está el gráfico en la pantalla y el número cuatro dice, separa la basura. Esa es la temática de peinados por el planeta. Ahora tú. ¿Vayan sacando su papelito? Dos. Número dos. Y en el número dos aparece ahí, que nos toca en parte de México, planta árboles. Esa es tu tarea. ¿Tú ya tienes tu papelito? Fácil. A ver. Seis. Mústalo a la pantalla. Exactamente. Ahí está. Seis. El número seis. Cuida la naturaleza. Uno. Ah, ahí te tocó el uno. En el uno tenemos cultiva un huerto. Mústalo, mira, ahí a la pantalla para que lo tengas. Ahí nada más, levántalo. Ahí lo tienes. ¿Quién falta? Faltas tú, ¿verdad? Yo también. Tres. El número tres. Ahorra agua. Muy bien. Y finalmente, te tocó el número. Mústalo a la pantalla, mira, para que vea que está claro. Ocho, que significa reutiliza. Tienen que ser súper creativos y obviamente les van a ayudar una persona profesional en el pelo. Pero vayan pensando, qué es lo que van a hacer, ¿ok? Bueno, vamos a movernos de este lado, por favor. Los invitamos a que pasen de este lado porque vamos a decir los nombres de las nominadas de esta semana. Acá todas juntitas. Pedimos a la producción que nos haga llegar el sobre de nominación, por favor. ¿Estás nerviosa? Sí. La semana pasada te ganó el sentimiento. ¿Eh? Pero, ¿qué tal? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tal lo hiciste? Lo superaste muy bien. Lo hicieron súper bien todas. Muchas gracias. Aquí tenemos el sobre. ¿Eh? Cuando diga el nombre, ya sea Jimena o yo, de las nominadas, tienen que dar un paso al frente, por favor, como lo hemos hecho. La primera nominada en esta ocasión es... Alondra. Venga. Venga, bien. La segunda nominada, Natalia. Y la tercera nominada... Naima. ¡Bravo! Alondra, Naima y Natalia están nominadas. Así es. Vamos a ver cómo quedó el gráfico con las estrellas otorgadas por el jurado, incluyendo el voto secreto de nuestra jueza invitada, Lupita Sandoval, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Gracias, siempre por estar con nosotros apoyando. Gracias. Bueno, ahí está, ya vieron el gráfico, así fue como quedaron, tienen tarea y las nominadas también tienen la misma tarea. Y sí, y recuerden que a partir de este momento quedan abiertas las votaciones para que salven a su favorita en la app de TV Azteca en vivo, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Muy bien, ¿les parece que hagamos ya nuestra porra? ¿Están listas para la porra? Aquí en el círculo. Con mucho ánimo todas. Ya lo saben, chicas. ¿Dónde está ahí, Alessandro? Vamos. Listo. Una, dos, tres. ¡Misalería! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, Ariel, gracias María Rebeca, gracias Marcos Valdés, gracias por estar aquí con nosotros. ¡Arriba en la América! Gracias. ¡Contentamos! ¡Gracias! 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 Gracias.